...de la línea 9 de la estación de Tacubaya si tenían a la venta la tarjeta de movilidad integrada y por lo menos lo hicieron que sí, esperemos que aquí a partir de hoy y el resto de los días siguientes cuando hay más movilización, más afluencia en el metro pues cuente con las tarjetas para que las personas que quizás no están enteradas porque este cambio se dio el fin de semana ya para mañana pues no les vayan a sorprender y por lo menos puedan comprar la tarjeta de movilidad Efectivamente lo más importante es que estén bien asistidos para el día de mañana que la gente responda a sus actividades habituales y que no vaya a ocurrir como el día de ayer que había un desabasto por ahí, esperemos que estén bien prevenidos y que el día de mañana todos los usuarios puedan llegar a sus destinos con normalidad Gracias Ángel Álvarez por la información, como siempre seguimos atentos y buenas noches Debido a incendios que han tenido lugar en mercados de la Ciudad de México como el de La Lagunilla de Ropa y el Mercado 23 de Tenis en Tepito sus instalaciones han requerido de diversos arreglos Distintos incendios han acabado con comercios en varios mercados Los primeros peritajes han arrojado que la instalación eléctrica es de las principales causas de los siniestros Por esta razón, decidimos revisar la situación de los mismos mercados quienes se han preocupado por dar mantenimiento como ante La Lagunilla de Ropa El gol recientemente hizo el cambio de la instalación eléctrica Porque acabamos de cambiar toda la red eléctrica con cable de la instalación eléctrica Estamos en espera de cambiar el transformador eléctrico por uno de más alcance y menos costoso Aquí los comerciantes solventaron parte del gasto en la nueva instalación eléctrica Los registros son nuevos, así como el cadeado Además se hizo el cambio a los remitos y se eliminaron de las antiguas cajas de fusibles Ya se hizo el cambio aquí delante de medidores electrónicos Esto ya no más falta que venga a la Comisión Federal y no recoja nada más para que no tengamos ningún otro problema Pues queda obsoleto ya la parte de arriba Entonces se utilizó nada más la parte de las nuevas pastillas Eso como, así es, dándonos pastillas y todos a base electrónica Ahí tienen los medidores electrónicos Pero observe este contraste Es el mercado 23 de tenis en Tepito Aquí sí existe miedo por toda la valla Y ocurre una desgracia Aquí la red eléctrica se encuentra obsoleta Sedeco nos dio un presupuesto de 7 millones para mejoras del mercado porque somos un mercado en riesgo Pero la alcaldía no ha trabajado ese presupuesto Entonces ya tiene 5 meses con ese dinero Y la verdad es que no ha hecho ningún trabajo en nuestro mercado El legendario mercado de tenis 23 de Tepito Está en el abandono y en el sistema eléctrico Incluyó el presupuesto destinado Se encuentra dentro de la caseta de la Ciudad de México Aún así, hasta hoy, nadie sabe dónde está ese dinero Eso nos sirve contestar Sandra Cuevas ¿Dónde está ese presupuesto que llegó aquí al mercado 23? Ella sabe nuestras necesidades Y ella sabe efectivamente que el mercado tiene 66 años En el cual no se ha metido ningún recurso aquí en el mercado Y sabe el riesgo Son 1.020 locales en riesgo Cerca de 6.000 personas que todos los días aquí se mueven Jóvenes trabajadores Familias que dependen de estos locales Nosotros estamos conectados a tres transformadores Y de los tres transformadores los cables constantemente son cambiados por CFE Porque se queman Vienen y nos prometen como siempre Nos sacan el voto Y pues aquí tiene el voto con todos los jóvenes Que van a empezar a votar Que se empiezan a dar cuenta de que es su mejor futuro Y no lo hacen No los cumplen Pues no van a volver a votar por nadie que nos venga a incumplir La pregunta hoy De todo el mercado 23 es ¿Dónde están esos 7 millones? Con imágenes de Pablo Conde Dele diario Ricardo Zulamac Ciudad de México Decenas de comerciantes resultaron afectados Tras el desalojo de la plaza Pasaje Izazaga En la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc El desalojo ocurrió porque el inmueble se encuentra en litigio Y las autoridades sacaron de los locales la mercancía de los comerciantes Los afectados denunciaron que tienen cientos de miles de pesos de inversión Y ahora su mercancía está en la calle y no tienen donde venderla Además consideran que perderán la temporada fuerte de venta debido al desalojo ¿Tres afectados? Por ende se afectan familias Hay una persona que tiene un albergue para perros Personas enfermas O sea, familias en general que son afectadas por este tipo de situaciones Hay mucha rapía también Toda la gente que pasa Todo el desalojo aventa la mercancía a la calle Y pues como Dios nos da a entender Entre los mismos locatarios nos apoyamos Pero sí hay mucha pérdida Tanto mercancía dañada como mercancía que ya no aparece Son las seis con cuarenta y cinco minutos Momento de marcar una pausa Con los votos de los diputados federales y senadores del Partido Verde Se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional Que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador Sean un derecho permanente Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos eficientes Para la pensión universal de adultos mayores El apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro Las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica Y la beca universal para estudiantes de preparatoria La 4T también es verde En el pasado se utilizaban los programas sociales a cambio de votos Había intermediarios o mucha corrupción Con la transformación los programas se convierten en derechos La pensión adulto mayor y la técnica para jóvenes de preparatoria son universales Mi sueño es que todos los niños y niñas que van a la escuela pública tengan una vida Como lo hicimos en la ciudad de México Seguimos avanzando Con honestidad a los resultados de un nuevo acuerdo Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena Quiero ver lo mejor para México Más oportunidades Que podamos jugar y sentirnos seguros Más empleo y bien pagado Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero Recuerden que transmiten tu INE y se registran para votar Tienen hasta el 20 de febrero En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada INE es niños en México INE Las mexicanas y los mexicanos somos observadores Cominamos de todo lo que hacemos Por eso nos invita a nosotros para vigilar las elecciones Cuando tú participas observando las elecciones Ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad Infórmate en observadores.ine.mx Conoce las modalidades y regístrate Tienes hasta el 7 de mayo En estas elecciones en INE Consistido INE Trabaja para garantizar los derechos de los pueblos indígenas Organizamos consultas por un mandato jurisdiccional Las dificultades que tenemos son las de accesibilidad Tenemos que salir y tenemos que dejar a la familia Que todas las personas cuenten con las mismas oportunidades de acceso a la instalación El ayudar a las personas y a las comunidades a acelerarse a darse cuenta de cuáles son sus derechos Es lo que va a la fe Somos un gran equipo El equipo del Instituto Electoral del Estado de Puerto Quiero lo mejor para México Más oportunidades Que podamos jugar y sentirnos seguros Más empleo y bien pagados Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero Recuerden este trámite en tu INE Y se registren para votar Tienen hasta el 20 de febrero En las próximas elecciones Es importante que tu voz sea escuchada ¡Ine! Es mi voz en México ¡Ine! ...las estancias infantiles El dice que ha hecho de Benito Juárez La que aquí ha cumplido la mejor calidad de vida de México Un hombre fuerte, moderno e innovador Preparado para cambiar la ciudad de México Santiago Tijuana Realidad, jefe de gobierno El cambio que queremos Es el hombre que le dijo no a la violencia Y convierte en su alcaldía en la más segura del país Es el hombre que de Benito Juárez No abiertas las estancias infantiles El mismo que ha hecho de Benito Juárez La que aquí ha cumplido la mejor calidad de vida de México Un hombre fuerte, moderno e innovador Preparado para cambiar la ciudad de México Santiago Tijuana Realidad, jefe de gobierno El cambio que queremos Son las 6 de la tarde con 49 minutos Y ya está listo Luis Cortés Toda la información de los famosos Muy buenas noches Les saludo con justa información De lo que pasa en el mundo de los famosos Y vamos con esta situación que vivió Luis Miguel La noche de la noche en la ciudad de México Donde, pues desafortunadamente Vean nada más El sol se cayó Terminó en el piso Debido a que, bueno, minutos antes De la emoción De un barco de agua No dio el tiempo para que pudieran limpiar Entonces, bueno, el mismo se cayó Por eso yo creo Por eso yo creo No se enojó Pero tomó con bastante gracia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!